Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 7 Y estamos justamente donde habíamos dejado el capítulo anterior En la sala esta de guardado, la sala segura Y un capítulo anterior en el que bueno Comenzamos en la casa o mansión o como queréis llamar de los Baker Ya que nos habían acogido para cenar con ellos y todo Lo podrías haber visto en capítulos anteriores Y nos dio un gran recibimiento aquí el padre de familia, Jack Baker Donde tuvimos una pequeña pelea con él Y nos perseguía, bueno fue una locura No voy a decir más, los que lo hayáis visto ya sabréis lo que ha pasado Los que no pues recomiendo verlo porque hay un momento que me quedé flipando Uno de tantos, ¿no? Dicho esto vas a continuar Y nos pone de objetivo que salgamos de la casa y vayamos al salón principal Y si no me equivoco habíamos cogido esto, estatua de buey Esto de aquí Una estatua de metal que parece un buey y sin cabeza Y también por aquí la moneda esta que hace que hagamos más daño con las armas Pólvora que creo que es para combinar con el fluido químico Y hacer munición de pistola y una ganzúa Seguramente nos sirve en algún sitio Esto ya lo habíamos mirado Así que nada, vamos a continuar Y ese... Espero que no haya nadie por aquí Ese cuerpo de buey Si no me equivoco sé dónde podemos utilizarlo Y es que viniendo por aquí Llegó un momento en el que Nos salía esto Y efectivamente Es aquí, vale Vamos a ver lo que nos depara esta puerta Vale ¿Por dónde empezamos? Ay, ay, ay Llegó un momento está tranquilo Hierba Dispárame Paso de gastar munición contigo ¿Estás trolleando? Toma Vale Se rompe, se rompe Trofeo aquí, allí y en todas partes Ah, vale Pues mira que guay Un trofeito Pólvora Moneda antigua Ahora tengo dos Mira, has pasado lo del teléfono y suena A ver ¿Qué nos cuentan? ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes no era Lo siento, pero... Está... está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Necesitas una especie de llaves, pero antes sal de la casa Seleccionar el objeto Parece un perro de tres cabezas, pero faltan... ¡Qué típico! Así va a tocar encontrar las tres cabezas para abrir la puerta, ¿no? Pues nada Ya sabemos qué hacer Buscar Voy a inspeccionar un poco la zona, vale Uh, uh, uh ¿Escopeta? Sí Vale Vale, está... ¡Oh, qué pena, tío! No la puedo llevar Supongo que tendremos que encontrar algo para... Para poner aquí Puede que sea eso Y poder llevárnosla Porque si no se cierra la puerta Es una putadilla, ¿eh? ¿Y aquí qué tenemos? Una pintura llamada Cazador de los Cielos Es un perro mirando hacia arriba y ladrando Bueno, y la silueta ahí como de un halcón o algo así, ¿no? Ah, vale, hay que reflejar... Bueno, no sé por qué puse la hierba esta Vale, pero va a ser que no Va a ser que no A ver arriba qué tenemos Buen intento Joder, me ha asustado con el trofeo cuando ha saltado ¡Hostia puta! No me está fijando La vieja, tío ¿Y aquí qué? A lo mejor es el hobby del padre No sé yo si será muy de ese tipo de hobbies Eh, hay alguien ahí ¿Hola? ¿Hola? ¿A dónde vas? Dios, qué mal rollo, tío Que no nos vea, eh Importante Vale, tengo una puerta ahí atrás Y aquí hay... Vale Está hablando Vale No abre con la ganzúa Guay Munición de escopeta Ah, pero no tengo escopeta, tío Master of Unlocking Unlocking Fluido químico Estoy petando el inventario, eh Va a ir Nada Va a ir registrando todo Por dónde Hostia, escucho Escucho ruidos, tío Y me mosqueo Pero no poco además, eh Una cinta de vídeo Más pólvora Ah, mira Tenemos una Cabeza de perro Bien Bien, bien Tenemos la primera Y un libro Dos de octubre Las noticias dicen que se acerca una tormenta La última vez que tuve que limpiar los destrozos Ya hace unos años me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas Y apuntalar el tejado A lo mejor le pido a Lucas que me ayude Nueve de octubre Finalmente he conseguido drenar el agua La casa está bien Pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo Con no sé qué Con no sé qué barco enorme Que se ha estancado en el pantano En el pantano Si es verdad, mejor será informar a la parroquia Iré a verlo mañana Eh, va a que pillar la cinta Además tenemos ahí un vídeo para verla Así que guay Lo veremos ahora Pero quiero registrar todo Margarit Saca al hippie de mierda ese que cogimos del salón Y llévalo al área Al área de procesado Qué mal suena eso, por favor Otra moneda antigua Tiene un escorpión Ahora, qué típico de la saga eso Las típicas llaves De... Que tienes que buscar, por ejemplo Supongo que será una llave Que tenga un escorpión Y todo eso Ah, vale Esto es para salir aquí Pues vamos a ver la cinta esta, vale Ya que estamos Ah, ya que vamos A ver si es jugable como en la demo Tengo entendido que sí Que eran jugables Las cintas Y eso mola ¡Mía! Ethan, por favor Mira esto O sea que vamos a jugar con Mía En principio Casa antigua La casa antigua hablaba antes Una notita que hemos leído ahora ahí atrás A ver qué es lo que tenemos Si encuentras esto Sé Que no puedo esperar mucho De... No traslocuro De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no... No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! Vale, esto es después de que Mía se encontrara con Ethan al principio del juego Por lo visto Y ahí sale la... Que vuelva a cogerme Vale, vale, vale Hay que seguir por patas La tía esta es la que antes hemos visto desde... Desde la... Aquí no hay nada Me voy a mover ya, tío A ver Vale Por aquí, por aquí, por aquí No No, que se cierra Que se cierra Y no puedo abrir A mí esto de que me estén persiguiendo, tío Me da... He escuchado una voz por ahí ¿Qué dices, tío? ¿Por aquí, mamá? ¿En serio? Ni pajolera A ver qué tenemos aquí Voy cerrando puertas tras de mí, eh Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas Iba a ir hacia allá y aparece Y así está cerrado Esconde ¿Aquí agachado? Espero que no me vea, tío Venga para acá No me jodas No vengas para acá, por favor No vengas ¡No vengas! Hostia, vale, 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 vale Sal por patas, mía Sal por patas, pero ya Corre, 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 corre Cierra Cierra, cierra Vamos No me dejo usar esto Ahora no es el momento Uy, qué oscuro Ahí no hay nada ¿Eh? Pero me lo pon... ¿Por qué me...? ¡Hostia, que está ahí! No, 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 no Ahí había algo Pero no me dejaba cogerlo Solo... Mirarlo No sé lo que tú hizo Estáis tramando Sé que sois cómplines ¿Crees que no sé Lo que queréis hacer Con ese chico, Ethan? Uf No vengas para acá, por favor No vengas Dios ¿Dónde está? Es que no me atreve ni a asomarme Ahí está Cuidado Que lleva el candil ese Y... No, no, no vengas aquí Joder, claro que no No, 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 no 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 Vete Vete Ahí la hostia que viene Estoy aquí agachado En una esquina Acojonado Date, date la vuelta Pírate Pírate Vale, la veo ahí Familia loca, tío No, no No Joder Vale, vale, vale Se pira Bueno, 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 bueno Calma Hostia, está ahí, tío Me da miedo de asomarme así Y que se gire de repente Sí, seguro Y en canal Abrís a gente en canal También seguro Se ha virado Vale, ahora sí me deje interactuar con esto Y es... Vale, vale, vale Y... ¿Es eso qué? ¿Es una araña? Esto es algo parecido a... A otra cosa que vi con Ethan Lo del halcón Parece que es el mismo tipo de puzzle Ahí Vale, perfecto ¿Y qué se supone que hace? ¡Ah! Un pasadizo secreto o algo así Bien, bien Interesante Casi que voy por aquí, ¿no? ¿Aparecerá la loca? Espero que no Ella se fue por otro lado Uff Joder, qué oscuridad, chavales No se ve nada Me da una cosa esto Porque en un sitio estrecho A oscuras Y parece que va a aparecer Algo de repente ¡Zas! Para darte el susto ¿Sabes? ¿Dónde está? ¡Ah, la luz! No, tío No, no, no ¿Me ha visto? No Mierda, tío No, ¿y dónde me meto ahora? ¿Por dónde vas? ¿Dónde vas a ir? Izquierda, derecha Vaya tensión, tío Vaya tensión No, 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 no Joder, se pone a gritar Y no sé si es que me ha pillado o no Llego como... No me jodas Madre mía, me va a pillar, ¿eh? Lo veo, ¿eh? En una de estas me pilla ¡Uf! Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¡Me oyes! ¡Me oyes! ¡Me oyes! ¡Cállate, loca! Estás como una puta regadera Eh... ¿y ahora qué? ¿Por qué no se pira, tío? ¿Vuelve otra vez por acá? Vale, entonces ahora... Me voy Vale, guay Vale, 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 pasa ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Ni se te ocurra Y tomar tu parte de la culpa ¡Te callas! ¡No hay salida, señorita! ¿Pero sabe que estoy aquí? No, tío ¿Esta foto? ¿Una niña? ¡No! No, tío No ¡Vaya cazada! ¡Guau, tío! Hostia, qué mal rollo ahí es Metío, imagínate ¡Guau, tío! No me pillas Trofeo ganado Joder, estamos a tope con los trofeos Pero me mola este tema De que la 106 puede ser un coleccionable Pero interactivo Porque lo juegas Y me mola mucho El tema ese El jugar El poder jugarlo está muy guay Sí, señor Vale Y a ver Lo que me gusta tanto son los Ya lo sabéis Los tiempos de carga Cuando tarda un poquito Como ahora Pero bueno No pasa nada ¿Qué le vamos a hacer? O sea que Han pillado a mía de nuevo La han cogido Y a saber ahora Dónde la han llevado La loca esta Igual está por ahí abajo Antes me percibieron una caravana Igual está ahí metida No sé Cuando vi a la vieja esta Por ahí rondando Venga, hombre Carga ya Estoy más tiempo cargando Que otra cosa La hostia Ay, vale Vale, vale ¿Qué te han hecho? Mía Pues eso digo yo Nos echamos un billar La chocita que tienen En verdad Con la tontería Hay una escopeta Anda En esta habitación Ah, pues esta Igual es la que puedo usar De Para suplir la otra De abajo Pero bueno Necesitamos la llave Sele escorpión parece Vale Estamos aquí Creo que me queda Una cosa Por mirar Y aquí me podré No sé Bueno, de momento No voy a tirar Vamos a registrar Un poquito todo Munición Guay Estatua Ah, estatua de madera Creo que A ver una cosa Igual donde No podemos utilizar Para usar Sí, porque tiene la pinta Para hacer el puzzle De la silueta del halcón ¿Sabéis lo que os digo? Pues eso Vamos a mirar A ver ¡Hostia puta! ¡Madre que te parió! ¡Oh! A la mierda A la mierda Por patas que salgo Tío Así te lo digo Corre, corre, corre A ver si lo pierdo de vista Corre, corre, corre Y la vieja No está ahí En la esquina esa Aquí hay otra puerta Pero Vale, necesitaremos Una llave seguro ¿No me sigue? ¿Me ha perdido? Una foto La niña Evelyn 2 de mayo 2014 No sé ahora Si me sigue o no Tío Vaya tela Voy a probar Lo que decía ¿Vale? Eh, me he equivocado Esto no es Joder Rápido, rápido Es que No estoy seguro Aquí está Vale No voy a ser Que me esté siguiendo Y verás tú Eh, eh Por aquí Ahí está Ahí da el pego Espera un poco Ahí está Vale, vale, vale Bien Otro pasadizo Que abrimos A ver dónde lleva ¿Quién construyó esto? Ni pajolera Se supone que esta gente ¿No? Pero ¿Ahora dónde lleva? Antes no hubo ningún susto Al final de De Del sitio este estrecho Pero bueno Siempre estoy A alerta ya ¿Por qué no me fío? Uy Una chimenea ¿No hay nada en la chimenea? No No sería la primera Molición de pistola ¿Qué ha sido eso, tío? ¿He sido yo? Buah, no tengo espacio Y aquí tampoco Joder Y aquí Un cuervo, tío Bueno, con dos cabezas Son dos cuervos realmente Joder ¿Cómo va esto? El caso es que no tengo la llave Parece ser Que podría necesitar Ah, esto se verá con ganzúa Seguro ¿Y esto, tío? Esta asquerosidad No me deja coger nada Y encima Moneda antigua Voy chungo de espacios, eh Como que no puedo llevar más Uy, uy, uy Esto no pinta bien Y tanto que no pinta bien Como que voy a seguir por patas ¿Por qué? Porque no tengo espacios Y O me lo cargo Vamos a dispararle Porque esto es un enemigo, ¿no? Esto es nuevo Y un poco tonto también ¡Ay, la madre que te parió! Hay cosas por ahí para leer Que ahora trataré de leer Sí, es nuevo En la demo sí salía Cuando estaba actualizada El bicho este ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me atasqué! ¡Dios! Vale, fuera No sé si quedarme a matarlo, ¿no? Ah, mira Esta caja Munición Vale, guay Importante Tiros a la cabeza, eh Por lo que veo Ya sea con zombies O con este Bicho raro Que pinta que va a haber más Porque esto está Muy raro todo Otra puerta Con llave de escorpión Llave que no tenemos Vale Vamos a mirarlo aquí primero Vale Vale, bien Me gusta Sale segura Por cierto Podría haber Justo la cabeza Que tengo de perro En la puerta Pero bueno Ah, esto se abre con ganzúa También, tío Me abre ahí O algún tipo de llave Vamos a dejar cosas Las monedas estas Las voy a dejar Definitivamente La cinta también Que la hemos visto Y... Y la cabeza Bueno, ahí Y cuando la voy a poner Cabeza de perro azul Bueno, pues cuando la voy a poner eso Y... Y ya está Porque esto es para hacer objetos Que puedo hacer tanto Con el fluido este Y la pólvora Puedo hacer munición O con esto y la hierba Puedo hacerme Un frasquito Para curarme Las heridas Y creo que Llevamos a ver exactamente Más o menos Una aproximación Del tiempo que vamos De vídeo Veinticinco minutos Van a... Van a hacerse Así que Como no sé lo que me depara Vale, luego Igual se alarga mucho Munición buena es Pues eso Exploraremos el siguiente capítulo Por ahí abajo Si es que se puede abrir Y... A ver si encontramos Esa llave de escorpión Que he visto Hay muchas puertas Que la requieren Así que nada Voy a dejar aquí el capítulo Ahora guardaré No voy a hacer que os traguéis El guardado Y me despierto yéndome Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Adiós